Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulen. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. A raíz de las grandes obras de infraestructura de Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo el 3 Maya, hoy en nuestro videoblog me gustaría hablar de América Latina en general, su población y sobre todo también de las grandes obras de infraestructura. En los últimos 75 años se ha producido un giro al libre comercio, la mana de obra barata y el desarrollo de esta anti-infraestructura. Y todo esto ha exacerbado la pobreza y permitido la destrucción de decenas de millones de personas del hemisferio. En toda Latinoamérica, las megaciudades como la Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Caracas y varias otras, han crecido debido a los millones de personas que se han tenido que alejar de sus lugares de origen, pero al mismo tiempo estas grandes urbis no cuentan con la infraestructura necesaria para atender a la población creciente. Una cantidad aún mayor de gente originaria de centro y también de Sudamérica han huido a Estados Unidos o Canadá para tratar de ganarse la vida. En el año 2005, según datos de la ONU, 191 millones de personas vivían fuera de su lugar de origen. Actualmente son más de 300 millones de personas. De acuerdo con la ONU, los emigrantes de Latinoamérica y el Caribe están enviando a sus familiares más dinero que nunca antes. Por ejemplo, en el año 2018, las remesas anuales superaron los 75 mil millones de dólares y 40% de las mismas iban a un solo país, México. Problemas migratorios también amenazan el orden social y la estabilidad. Fíjense, para el año 2036, casi dos tercios de la población mundial estarán viviendo en zonas con problemas de carencia de agua. Falta de alimentos, de agua, medicina, higiene, adecuada educación y servicios humanos básicos nos llevarán al colapso. Y la creciente brecha entre la mayor y un muy pequeño número de personas increíblemente ricas representa otra amenaza para este orden social y también la estabilidad. Y los resultados de la desesperación creciente de la humanidad serán una guerra civil, una violencia intercomunitaria, la insurgencia, la criminalidad y obviamente el desorden generalizado. Y ahí tenemos el gran hermano, el campo de concentración sin lágrimas, control total, el gran reseteo. Y estos son también los modelos. Fíjense que organizamos nuestra sociedad y con él nuestro gobierno, cultura, industria, empresas en torno a modelos. Y estas son las reglas, prácticas, protocolos acordados como operamos. Por ejemplo, si se cambia el modelo de agricultura tradicional de pequeños agricultores y se va hacia el modelo de megacorporaciones, las consecuencias son, se están rompiendo familias, se están desarraigando, se están arrojando los barrios marginales. O sea, ¿os dais cuenta de que en Brasil, por ejemplo, las favelas no existían antes de la Revolución Verde de intensificación de la agricultura creada por los famosos Rockefeller? Entonces, en el mundo actual, 4.000 millones de personas siguen viviendo en comunidades rurales. Y si el Tratado de Libre Comercio, la ERE, los Rockefeller tienen éxito, son capaces de imponer métodos modernos de la agricultura en todo el mundo para llevarlos a nivel de Canadá, Australia, ¿qué va a pasar? Bueno, 3.500 millones de personas serán desarraigadas de la tierra y expulsadas. ¿Y a dónde se irán? Bueno, a las ciudades, obviamente en búsqueda de trabajo. Y es el desastre más grande de nuestra historia, más grande que cualquier otra guerra. 3.500 millones de personas hambrientas vagando por el mundo. Y esta es la otra parte de esta ecuación, los flujos migratorios. Fíjense que una de las razones por las cuales las personas migran es por seguridad física. Dejan un área devastada por la guerra y se dirigen en un lugar que está más o menos en paz. Otro motivo es la comida. Dejan el lugar de hambruna a favor de un lugar, bueno, con excedente de alimentos. Entonces, no es de extrañarse que África, con sus recursos naturales infinitos, pobreza inagotable y mano de obra baratísima, está cada vez más en este punto de mira de la élite. Los think tanks americanos prevén que la ciudad más grande a finales de este siglo va a ser Lagos, en Nigeria, con 75 millones de personas. O sea, hemos ido del Estado-nación a la regionalización de los territorios y ahora el siguiente paso hacia las ciudades-estado. Y la élite está cada vez más consciente de esto. Fíjense que para el año 2030 se espera que las áreas urbanas crezcan en 1.400 millones de personas. O sea, que dicho crecimiento ocurra casi exclusivamente en el mundo desarrollado. O sea, las ciudades representarán de aquí al año 2030 60% de la población del planeta y 70% del PIB mundial. Entonces, en el ámbito urbano será el lugar donde convergen los impulsadores de la inestabilidad. Y para el año 2030 el 60% de la población de las ciudades tendrá menos de 18 años. Las ciudades que crezcan más rápido serán también las que tengan más dificultades porque los recursos serán menos. O sea, las redes tendrán que llenar el hueco que dejaron los gobiernos sobrepasados y descapitalizados para obtenerlos. Entonces, factores combinados con la geografía, el cambio climático, el crecimiento desregulado, una infraestructura por debajo del estándar necesario aumentará el riesgo de este desastre o desastres naturales y frustrarán la posibilidad de brindar ayuda humanitaria. Entonces, el crecimiento ensanchará la cada vez más amplia brecha entre los ricos y los pueblos. Las tensiones étnicas, tensiones religiosas serán un elemento que definirá el panorama social. Y el estancamiento coexisterá con un desarrollo sin precedentes, mientras que el pobreza mientras los paveros, los barrios de chabolas se extenderán con rapidez al par de los rascacielos modernos y los avances tecnológicos. Los niveles de prosperidad serán cada vez mayores. Este es el mundo que la ART prevé para nuestro futuro. Las megaciudades son sistemas muy completos en los que la gente, las estructuras, están básicamente comprimidas en el mismo espacio de una manera que desafía nuestra comprensión del planteamiento urbano y sobre todo las doctrinas militares. Es un ecosistema que exige una gran fuerza de adaptación para poder funcionar en su interior y las infraestructuras variarán radicalmente con la concentración de transporte, de amplia tecnología, puertos aéreos y puertos marítimos conectados a nivel mundial de estructuras hidráulicas contemporáneas, insumos y la eliminación de desechos mezclados con verdaderos abiertos, alcantarillados, sobrepasados, agua contaminada y redes de energía eléctrica improvisada. Esto se convertirá en el sistema nervioso de los estados no nacionales, individuos y organizaciones no alienadas que vivirán y trabajarán bajo la sombra del régimen nacional, donde se alcanza a ver dominios físicos, dominios digitales, tendrán potencial ilimitado para reproducirse, expandirse muchísimo allá de las fronteras y la seguridad digital y el comercio se verán cada vez más amenazados por economías sofisticadas y también las economías ilícitas y los sindicatos descentralizados del crimen organizado les dará a los adversarios un alcance sin precedentes. Y esto también se sumará a la complejidad de la focalización humana y a que el número proporcionalmente pequeño de adversarios se mezclará con una cantidad de ciudadanos cada vez mayor. Pero fíjense que la escala y la densidad de estos dominios es soprecogedora en una ciudad de 10 millones de habitantes, donde se tiene el apoyo, por ejemplo, del 99% de la población, el resto 1% representa una amenaza de 100.000 personas o 100.000 criminales. Es un ambiente de convergencia oculta entre las enormes proporciones, la complejidad de una mega ciudad. Y estos son los futuros campos de reproducción, incubadores, y plataformas de lanzamiento para adversarios y amenazas de peligro. Estos labirintos construidos por el hombre y conectados en todo el planeta proveen refugio y también movimiento en amplias secciones de la ciudad para las formas alternativas del gobierno que asumon el control. Y las recomendaciones de la doctrina de Sun Tzu para los manuales del campo actual ofrecen dos opciones básicas, evitar las ciudades o establecer una zona acordonada para esperar con paciencia al adversario enemigo o drenar el pantano de los no combatientes e implicar a los adversarios restantes un conflicto interior de gran intensidad. Y las doctrinas actuales son absolutamente inadecuadas para atender la escala de esta realidad poblacional porque el ecosistema de las megaciudades de mañana pertenecerá a un orden de complejidad muchísimo mayor que en la actualidad. Nos enfrentamos a estos ambientes que los amos de la guerra nunca privieron. Nos enfrentamos a una amenaza que nos exige redefinir la doctrina y la fuerza en maneras radicalmente distintas. O sea, el ejército futuro confrontará una amenaza urbano céntrica sumamente sofisticada que exigirá que las operaciones de las ciudades se conviertan en el elemento clave de la futura fuerza terrestre. Ahora, ¿cuál es la alternativa para ir terminando? La implementación y también la implicación de los proyectos de infraestructura. O sea, comenzar a reconstruir las economías nacionales y emprender el comercio de interés mutuo y también del bien común. Prohibir prácticas al margen de la ley, de la mano de obra esclavizada, libre comercio, etc. Y con los millones de nuevos empleos, la gente del continente americano podrá esperar a construir y no dejar atrás su país de alígense a este viejo nuevo. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturling. Sturling, gracias. Hasta la semana próxima. Adiós.